Que nos damos la mano, donde todos palpitamos, como un solo corazón Cuando yo pienso en mi tierra, pienso en gente solidaria Que con esfuerzo y trabajo, construye un país hermano, con futuro y tradición Con tanta riqueza que el cielo nos dio, si la aprovechamos nos irá mejor Basta de quejarnos con o sin razón, vamos a esforzarnos para ser mejor Viva Venezuela, viva la ilusión, que llevamos todos en el corazón De que en nuestra tierra haya paz y amor, y para nuestros hijos un país mejor La tierra de Venezuela, cuna del libertador, de bella naturaleza que nos dio nuestro señor Hay que conquistar el sueño que Bolívar nos dejó, vamos a echarle una mano pa' que todo sea mejor Apartemos el pesimismo, conquista tu porvenir, dale una mano a esta tierra, todos vamos a surgir Venezuela, vamos hacia adelante, ponle, ponle tu corazón Venezuela, 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 venezuela Venezuela, 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 v ¡Venezuela! 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 ¡En la unión está la fuerza!